de las obras malditas. Una de ellas, la de la Torre de Periférico Sur, 3042, la de la presa Ansaldo, ya está siendo demolida por violaciones al medio ambiente. Aquí hemos presentado las crónicas. La segunda, la más maldita de todas, la del tren México-Toluca, pues bueno, ahí va con muchas dificultades, pero ahí se está trabajando, se retomó esa obra que estaba semi-abandonada. Hay una tercera obra que está en el abandono total, que es muy cerca de aquí, por cierto, la Torre de Altavista, en Insurgente Sur 2021. Ahí sigue peleando su... Ahí sigue pleitos en el Tribunal de Justicia Administrativa. Lo cierto es que entre los constructores y las autoridades le regalan ese monstruo a la Ciudad de México, ese adefesio a la Ciudad de México, una obra que lleva cuatro años, cuatro años parada. Y la cuarta obra maldita a la que le dimos seguimiento en este programa es la Torre de Paseo de los Laureles, 278 en Bosques de las Lomas. Esta semana un juez anuló todos los certificados presentados por la constructora, es decir, esa torre no se va a construir. La primera de las batallas legales en contra de la construcción de la Torre de Paseo de los Laureles, 278 en Bosques de las Lomas, la ganó el lunes el gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Después de un año de iniciado el juicio, el Tribunal de Justicia Administrativo de la Ciudad de México anuló toda la documentación presentada por los desarrolladores Coenromo y asociados, como el Certificado de Uso de Suelo, el Dictamen para la Constitución del Polígono de Actuación y el Dictamen de Estudio de Impacto Urbano. Todos fueron considerados ilegales. Aquí, donde el uso de suelo solo permite construir tres pisos de alto, el proyecto inmobiliario La Colina 278 pretendía levantar 35 pisos de departamentos con albercas, gimnasio, spa y jardines. El Tribunal de Justicia Administrativo también ordenó detener cualquier gestión y ejecución de las obras en esta área y anular la inscripción de este predio de 5 mil metros cuadrados del Registro de Planes y Programas de Desarrollo Urbano. Pues se podrá decir que de manera muy lenta, pero aquí se está viendo una transformación y se está viendo un cambio. Esos edificios que tenían autorización para tener tres o cuatro pisos y que terminaban con 25 o 30 pisos, parece que forman parte de la historia de esta ciudad y una historia que no regresará. Tres de las cuatro obras malditas, pues como sea, están camino a su desenlace. Queda la cuarta, queda ese monstruo que, repito, entre los constructores y las autoridades de la Ciudad de México le regalan a los habitantes justo a la entrada de la zona de San Ángel, esa monstruosidad de obra abandonada. Bueno, a pesar de este triunfo legal para la Secretaría de Desarrollo Urbano, lo que veíamos de la Torre de las Lomas, bueno, están por resolverse aún las denuncias que presentaron los vecinos en contra de dos extitulares, de Felipe, de Jesús Gutiérrez y de Simón Newman, por, los acusan por delincuencia organizada y lavado de dinero, por haber otorgado los permisos para esa torre. Y ya que hablábamos del Tren México-Toluca, habitantes del ejido San Buenaventura en Toluca, pues hicieron un plantón bajo la vía del Tren México-Toluca. Exigen que les paguen la indemnización que, según ellos, les debe comunicaciones y transportes por el uso de casi dos kilómetros de sus terrenos. Dicen que les deben 300 millones de pesos de indemnización y dicen ser 283 ejidatarios.